El rey sapo o el fiel Enrique Los hermanos Grimm Érase una vez la hija de un rey, que salió a pasearse por el bosque y se sentó junto a una fresca fuente. Tenía una bola de oro que era su juguete favorito, la lanzaba a las alturas y la volvía a atrapar en el aire, y con eso se divertía. Una vez que la bola había volado muy alto y ella ya tenía la mano extendida y los dedos curvados para volver a atraparla, resultó que la bola rebotó en el suelo, al lado de ella, echó a rodar y a rodar, y acabó cayendo dentro del agua. La hija del rey se asomó asustada a ver si la veía, pero la fuente era tan profunda que no se divisaba el fondo. Entonces empezó a llorar amargamente y a gemir. ¡Ay, si pudiera recuperar mi bola, daría a cambio todo cuanto tengo! Mis vestidos, mis piedras preciosas, mis perlas y cualquier cosa del mundo. Y, mientras así se lamentaba, un sapo asomó su cabeza fuera del agua y dijo, —¡Hija del rey, ¿de qué te andas quejando con tanto desconsuelo? —¡Ay! —dijo ella—, ¿y qué más te da a ti, sapo asqueroso, si no me puedes ayudar? Es que se me ha caído la bola en la fuente. El sapo dijo, —Tus perlas preciosas y tus vestidos yo no te los pido, pero si quisieras tomarme por compañero, y si me dejas que me siente a tu lado, y que coma de tu platito dorado y que duerma en tu camita, y además conscientes en tratarme bien y en darme tu cariño, a cambio, yo bien querría traerte tu bola. La hija del rey pensó, —¡Qué necedades anda parloteando el sapo este, si de todos modos se tiene que quedar dentro del agua! —Pero a lo mejor sí que es capaz de traerme la bola, así que le voy a decir que sí. Y dijo, —Por mí, de acuerdo, pero primero tienes que traerme la bola de oro, y entonces te prometo que cumpliré todo lo que quieres. El sapo metió su cabeza debajo del agua, se sumergió hasta el fondo y, no había pasado mucho rato, cuando ya regresó a la superficie, llevaba la bola en la boca y la arrojó al suelo. Cuando la hija del rey vio de nuevo su bola, echó a correr hacia ella, la levantó del suelo, y estaba tan contenta de volver a tenerla en su mano que, sin pensar en nada más, se fue corriendo para su casa. El sapo le gritó a sus espaldas, —¡Espera, hija del rey! ¡Llévame contigo, como lo has prometido! Pero ella no le hizo caso. Al día siguiente estaba la hija del rey sentada a la mesa, cuando oyó algo que subía a las escaleras de mármol, haciendo plich, plach, plich, plach. Luego oyó que tocaban a la puerta y que gritaban, —¡Hija del rey, la menor de todas, ábreme ahora! Ella corrió a ver quién era y abrió la puerta. Y allí estaba el sapo, del que no se había vuelto a acordar. Muy asustada, volvió a cerrar a toda prisa con un portazo y se volvió a sentar a la mesa. Pero el rey se dio cuenta de que estaba muy agitada y le preguntó, —¿Por qué estás tan asustada? —¡Ahí fuera hay un sapo asqueroso! —dijo ella, que me sacó mi bola de oro del agua, y yo le prometí a cambio que lo convertiría en mi compañero, pero es que no creía que sería capaz de salir fuera de su charca. Y ahora resulta que está allá afuera, delante de la puerta, y quiere entrar. Y, mientras eso decía, volvió a oírse que tocaban por segunda vez a la puerta, diciendo, —¡Hija del rey, la menor de todas, ábreme ahora! ¿Ya no te acuerdas cuál fue ayer tu promesa junto a la fuente fresca? ¡Hija del rey, la menor de todas, ábreme ahora! El rey dijo, —Lo prometido es deuda. —Ve y ábrele al sapo la puerta. La hija obedeció, y el sapo entró a saltitos y fue siguiendo de esa guisa los pies de la muchacha hasta llegar a su silla, y cuando vio que ella volvía a sentarse, le dijo, —Levántame del suelo y ponme en una silla a tu lado. La hija del rey no quería, pero el rey se lo ordenó. Cuando el sapo ya estuvo arriba, habló así, —Ahora acércame tu platito dorado, para que pueda comer yo también de él. Y también le tocó hacer eso. Una vez que el sapo comía hasta saciarse, dijo así, —Ahora estoy cansado y quiero dormir. —Llévame a tu cuartito, prepara tu camita, y nos acostaremos juntos. La hija del rey se asustó al oír aquello, porque le daba asco pensar en la piel fría del sapo. Ni siquiera se atrevía a tocarlo, y ahora resulta que tenía que dormir con ella en su cama. Así que empezó a llorar, y no quería por nada del mundo. Pero entonces el rey se enojó y le ordenó, so pena de caer en desgracia, que hiciera lo que había prometido. Así que no hubo más remedio, tuvo que hacer lo que su padre le pedía, pero en el fondo de su corazón estaba llena de resentimiento. Agarró al sapo con la punta de dos dedos, y así lo llevó hasta su cuarto. Y ella se tendió en la cama, pero en lugar de acostar al sapo a su lado, lo arrojó con todas sus fuerzas, ¡zas!, contra la pared. —¡Así aprenderás a dejarme en paz, sapo asqueroso! Pero resulta que el sapo no cayó muerto al suelo, sino que cuando se subió a la cama, se había convertido en un guapo y joven príncipe. Ahora sí que se convirtió en su compañero querido, y ella le tuvo mucha ley, tal como le había prometido. Y durmieron juntos muy contentos y satisfechos. Pero a la mañana siguiente se vio aparecer un magnífico carruaje tirado por ocho caballos, enjaezado con plumas y con molduras de oro que relucían al sol. Y lo llevaba el fiel Enrique, el sirviente del príncipe, que se había disgustado tanto con su transformación que se había tenido que colocar tres cinturones o bandas de hierro alrededor de su corazón para que no se le estallara de pena. El príncipe se sentó dentro del coche con la hija del rey, mientras su criado iba de pie en la parte trasera, y así pretendían ir rodando hasta llegar a su reino. Pero cuando sólo habían andado un pequeño trecho del camino, el príncipe escuchó a sus espaldas un fuertísimo crujido. Entonces se dio la vuelta y exclamó, —¡¡¡Enrique, que el coche rompe! —¡No, señor, que no es el coche! Son de mi corazón los cinturones que me sujetaban los dolores, de cuando vivíais en la fuente, de cuando erais un sapo verde. Y una segunda vez, y otra más, oyó el príncipe crujir a sus espaldas, y siempre pensaba que se rompía el coche. Pero sólo eran las cintas de hierro que se iban cayendo del corazón del fiel Enrique, al ver que al fin, su buen señor había sido desencantado, y era dichoso. Gracias por ver el video.